Oye, ve, 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 qué rico. La producción ya nos quiere, güey, nos dejaron, es que es tu cumpleaños o el mío. Sí. Gracias, producción. Cómo nos consienten, eh. Oye, el relleno de crema tiene pedacitos de Oreo, ¿ya viste? Ya están con clientes. Pero mira el chocolate. Pero lo mejor, lo mejor son las bolitas de Oreo. Sí, son perfectas. Perfectas. Tantas opciones deliciosas, qué rico. Oye, llévate unas, ¿no?, para ahorita acabar el programa. No hay que trabajar, porque... Ahorita es momento de ponernos a trabajar. Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué importa, Sofía Rivera Torres? Verónica, tu saint. Oye, y si a usted ya le entró el gusanito por la música, por la música, o conoce a alguien que le encanta tocar el órgano, le tenemos una técnica para practicar con el instrumento, incluso dormido. Miren. Ahí está. Es una técnica de dibujo ancestral. Qué bonito. Oye, qué talento. Donde se usa plumón, plumón contra cuero. Sí, pero ahí está. Luego, luego, ya nomás faltan las cuerdas. Un poco después. Ahí está. Ya quedó. Un poco después ya quedó. Ahora, ¿qué sigue? La cosquillita, pero... No, le va a ser no solo la que está preparando el terreno, para ponerle polvos pica-pica. Vámonos. Claro que sí. ¡Chale! ¡Chale! Así, igualito, practica, chamín, chorrea. Señora, tome nota. Si su marido no deja de rascarse las maracas, ahí está. Píntale un violín. Oye, me recordó a un expresidente al que le encantaba la tuba. Ajá. La tuba libre o una campetana. A mí una vez me dibujaron tu rostro en mi nalga derecha, ¿te acuerdas? Claro. ¿Y quién hizo eso? Tú. Qué bonitos autorretratos haces, por cierto. Es que era un bonito lienzo. Oye, y también toca el piano de cola, lo cual es súper raro porque con las manos es más fácil. La escritora mexicana que maneja muy bien la pluma y autora de Las Villas, Vied y Copro, Luego Existo, asistió a una conferencia donde la recibieron con aplausos y confeti. ¡Qué alegre recibimiento le dieron a Guadalupe Loaesa! ¡Adelante! ¡Qué alegre recibimiento le dieron a Guadalupe Loaesa! ¡Ahí está! ¡Qué contenta! ¡Bienvenida! ¡Pedo! ¡Pedo no, Eda Guadalupe Loaesa! ¡Es Oda Señoda! ¡Que habla a ti! ¡Eda! Como sea, dicen que esa fiesta le salió en un ojo de la cara, fíjate. Y qué gracia es que era confeti, ¿eh? Porque le pudo haber dado conjuntivitis o así. Ahora, mi siguiente libro se va a llamar En la boca, sí, pero abierto. ¡Esa! Originalmente la querían recibir con escupidor. ¡Y qué maravilla! ¡Y hablando de escupidores! ¡Eso, señores! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¿Te dijo estupidor? Estupidores. Estupidores. Buenas noches, ¿cómo están? La senadora Claudia Edith Nava utilizó la tribuna para hablarnos de cómo, según ella, el gobierno actual, la 4T, está utilizando la llamada técnica del bombero piromaníaco. ¿Y para qué? Para distraernos de los verdaderos problemas. Ponga mucha atención a la técnica del bombero piromaníaco. Mire. Señora bonita, señor guapetón, no se me distraiga con este artificio que nos viene a presentar la cuarta transformación. A ver, el diésel agropecuario ya no existe. ¿Eso va a cambiar? En campaña se dijo que se iba a bajar el precio de las gasolinas. El diésel, el día de hoy, se vendió en promedio en todo el país a 21.67. ¿Se va a bajar el diésel? No, no se va a bajar el diésel. Por eso, la estrategia del bombero piromaníaco es inventar que se va a subir el agua para que la gente no se dé cuenta que no se va a bajar el diésel y se luche por rescatar el agua. O sea, nos quieren distraer, pero eso no funciona. Yo jamás voy a dejar de cuestionar lo de Bartlett. ¿De dónde sacó las 23 propiedades? ¡Mira el agua! ¡El agua! ¡El agua! ¡Ay! Es que los gobiernos anteriores te quieren quitar el agua. Tienes razón. Malditos gobiernos anteriores. ¡Ches conservadores! Y para que vean que sí es cierto, otro ejemplo. El tema del Procampo. El Procampo sigue bajando. ¿Va a subir el Procampo? ¡No! Entonces hay que inventar que se va a subir el agua para que la gente no se dé cuenta que no va a haber Procampo y hay que luchar por salvar el agua. Oye, pero ¿no va a subir el Procampo? Eso está muy mal. Hay que organizarnos para... ¡Mira el agua! ¡El agua! ¿Qué? Lo importante es que la mafia del poder nos quiere quitar el agua. Pero, pero ¿y lo del Procampo qué? ¡Mira unas tetas enormes! ¡Qué tetas! ¡El agua! ¡El agua! ¡El trapo! ¡El trapo! Pero no es suficiente, distractor. ¿Ah, no? Yo aún quiero saber qué pasó en Culiacán. Mira, mira, mira. Una foto de las que te gustan del pene de Zague. ¡Guau! ¡Sí! Pero espérate. A mí me interesa saber por qué no está creciendo la economía en nuestro país. ¿Para qué? ¿Para qué quieres saber esas cosas? El baseball está de poca madre. ¡Está muy bien todo! Bueno, pero el tema de la inseguridad... ¡Lin May! ¡Lin May se va a casar! ¡Sí! ¡Cierto! ¡Felicidades, Lin May! ¡Felicidades, Lin May! ¿Para qué te preocupes por esas tarugadas? Gracias. Bueno, y la senadora se guardó lo mejor para el final. Miren cómo cerró con broche de oro, removiendo atole. ¡Viene, viene, viene! El estado de las cosas permanece. Entonces, hay que generar un problema en Cámara de Diputados que se resuelva en Cámara de Senadores y con eso mantenemos al pueblo ocupado. Bienvenidos a la cuarta transformación. ¿Ya probaron el atole con el dedo? ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tuve suficiente atole con el dedo. Bueno, gracias a la derogación de la mal llamada reforma educativa. La educación en México ha cambiado. Efectivamente. Sí, ahora todo el mundo está feliz. Sí, y los alumnos y los profesores finalmente llevan una relación cordial. O sea, casi de piquete de ombligo. ¡Chequen! Hay un papel en el que viene envuelto bombón. Ahora usted se extraña con la imagen, pero no se preocupe, es una escuela de invidentes. No pasa nada, es normal, así está bien. Y también le dijo, profesor, es usted de una flor. ¿Pero por qué? Porque se le ve el tallo. ¡Ay! ¿Cuál tallo? Este. Oye, y no se alcanzó a oír, pero le gritaba cosas como, no es la mona ni la cerveza, eres tú que te me subiste a la cabeza. Cosas bonitas. Sí, y si tú fueras tornillo, yo sería tu puerca. ¿Eh? Tuerca, ¿no? Algo así, algo así. Tuerca. Ojalá fueras bombero para apagar mi fuego con esa manguerota que te cargas. ¡Ay! ¿Quién fue la reforma educativa para que me pases por encima? ¿Quién fue el examen de matemáticas para que me repruebes? Oh, regrésame al tercer año para que luego me pases al cuarto. Bueno, la verdad, la verdad, yo tenía una maestra que sí parecía pepitoria. ¿Dónde? De su pepitoria. Ah. O sea, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué maestra era? No era la maestra que estás pensando. ¿No era Elba? No, no, no. Era Elba, pero no Esther Gordillo. Era Elba Ginón. ¡Ah, sí, sí, sí! Frieto era su segundo apellido. ¡Sí! Saludos, maestra. Vamos contigo, Sofía Rivala Torres. ¡Sí, que anciano! Ya nos extrañaba. Oigan, pues les voy a tocar el multicampeón mexicano, glúteos de acero y pequitas de guayaba. Saúl El Canelo Álvarez anda muy concentrado en su pelea del fin de semana, al grado que si llegan a venderle algo, él piensa que se lo están regalando. Mira nada más cómo se confundió en Guadalajara. Usted se conecta con este perro, y este perro le va a sacar a usted más en el ambiente de lo que está en el momento. Esa es la madre. Mi papá se llama Awesome, que significa en inglés asombroso. Asombroso. El abuelo de eso se llama Mayday. Es este perro que está aquí atrás, una figuraza de perro. Esto que está aquí es el mejor perro de la historia, que es la noble abuela de ella. Gracias, ¿eh? No, para mí son 100, 150 mil dólares. Para mí es un honor. ¡Un fantasma! ¿Qué fue eso? Bueno. Un perro de 150 mil dólares. ¿Cómo? Y la única que usted te acaba distrayendo. Bueno, es que lo que pasa es que ese perro de 150 mil dólares prepara bien sabroso de comer, poncha unos toques de esos gorditos sabrosos, prepara martinis sucios y además no tiene dientes. Ah, no, entonces es una ganga. A ver, bueno, o sea, 150 mil dólares tampoco es tanto, ¿no? Es justo lo que pagó Karime por su fianza. ¡Ah! De hecho. Y luego se acercó a otra aficionada para ofrecerle su perro, su perro Rita de tres barros. Y está caro en tres barros, ¿eh? Pero ¿sabes qué, Canelo? No compres. Adopta, Canelo, adopta. A mí, por ejemplo. Adopta, adopta. Por ejemplo. Y dijo que era el mejor perro del mundo. Oye, ¿pero qué es hijo del perro verboz, el animal? ¿Qué chiste tienen? Bueno, ¿y siquiera tiene pedigrí? No sé, pero si te ladras y te saca un pedigrí a ti, yo creo. Es que es muy bravo. Ahora sí, Verónica, tú eres. ¡Verónica, tú eres! Buenas tardes. No, no, ya me quedo. Venga. Sí, por favor. Oigan, pues recientemente informamos que la relación entre Lupillo Rivera y Belinda había terminado. Pero al parecer, donde hubo fuego, hubo herpes y el herpes regresa. Aquí vemos a Belinda afuera de su casa porque al parecer olvidó sus llaves. Ahí está. ¿Afuera de su casa? Sí. Ahí está. Venía de viaje igual con todo y maletas. ¿No se le van a ensuciar las petacas ahí sentada? Sí, bueno, porque está paradita la petaca, entonces sí aguanta. La flor, a lo mejor se le ensució la flor, ¿no? Y creemos que las llaves del picaporte de la puerta de Belinda, fíjense que las traía Lupillo en los pantalones. ¡Oh, me digas! Sí, 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 vamos a ver porque él sí pudo entrar. ¡Chequen! Esa es la camioneta de Lupillo, yo la he visto. Ajá. ¿Dónde está, eh? Es negra y grande. Y ancha. Sí. Está a punto de meterla en la de Belinda, esa es la puerta de Belinda. Sí, la de atrás. Sí, la está metiendo. ¡La va a meter entera! Pues sí, ni modo que no. ¡Ya entró toda! Perdón, perdón, Verónica. O sea que Lupillo estuvo dentro de la morada de Belinda. Más bien es como que Rosita, ¿no? Sí, en la fachada se veía que era Rosita. Es Mamey. Ah, es Mamey, Mamey. Dame un segundo y lo corroboro. ¿Eh? ¿Qué? A mí se me hace que sí tuvo acción Lupillo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, porque salió con la pelona brillosa y sudorosa. ¡Dudorosa! ¿Tuviste acción? No, pero esta no está brillosa, mire. Oye, pero ahí no acaba la cosa porque tres horas después nuestro enamorado Lupillo salió de la casa de la Belis y llegó a sus cinco letras. Oye, tres horas después, muy bien, Lupillo. ...mandando mensajes de texto, pero su aspecto lucía raro, como si estuviera un poco pasado de copas. ¿A poco sí está borracho? No. ¿Estuvo chupando? Eso sí, pero borracho, borracho. Yo no lo veo borracho, la verdad. Yo tampoco. Bueno, sí camina un poquito, así como Caballito de Domeclo. Ah, sí. Así como potrillo recién nacido acá, como Bambi en el hielo. Ay, me informan que personal del hotel asegura que llegó Lupillo con aliento a Zapito. ¡Ah! Ese olor que tienes en la boca es Zapito. Es Zapito. Sí, sí, sí. De hecho, estaba caminando así porque la rata andaba dando portazo, no había bebido. ¡Ah! Y al día siguiente, después de echarse un Vuelve a la Vida, mi Lupillo regresó a casa de la cantante. Vean ustedes. ¿A la mañana siguiente? Pues no sabemos, no me llena de día. Oye, esos son hombres, ¿eh? Pues bueno, no regresa por más, ¿por qué no? ¿Qué pasa? Ahí está la pelona, claramente. Y ahí vuelve a entrar. No me digas. ¡Guau! ¿Y cómo saben ustedes qué es casa de Belinda o qué? Ah, pues por el perro. ¿Cuál perro? ¿Dónde es el perro? Ahora se le va a salir el cuatro. ¡Ahí está el perro! Ahí está. Mira, hasta salió el perro a saludarlo. Le mueve la cola, ahí está el perro. No, le movió la cola y le bombeó la pierna, si el perro lo quiere. Si el perro te bombeó la pierna es que ya te aceptaron. Efectivamente. Si te mueve la cola, también. Gracias. No se vayan, vamos a ver qué va a pasar en nuestro final feliz. Venga, muchachos. Tenemos opciones de lo que va a suceder. Es una cosa extrañísima. Sale este motociclista y pasa algo inesperado. ¿Qué pasará? ¿A? ¿Ducción? ¿Y? ¿Inyección? Sí. ¿Ducción? ¿Ah, qué dijiste? ¿Ducción? Si paren lo que están haciendo, pongan atención y tomen nota porque les tenemos aquí la mejor excusa para faltar al trabajo. Mira, nada más. Ok, ese señor ya se está llenando. Va saliendo puntual a su trabajo. Muy bien. La puerta eléctrica va a cerrar, normal, como todas las mañanas. Esa señora va pasando. ¡Bum! Y su señora va para adentro. Un encerrón, mamacita. Quedó encerrada en el garaje. Vean nada más. Señora, ¿cómo salgo? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ábranme. Y así es como se ve la neurona del pato Zambrano. Con permiso.